Señor de los Milagros, la familia Hernández Salguero, tus hijos y todos los que tienes aquí presentes, el día de hoy, con mucha alegría, te damos la bienvenida. Hoy me vuelto para recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que un padre no se cansa de esperar Que un padre no se cansa de esperar Para mis ojos quiero mirarte Señor de los Milagros, piso de la bondad Señor de los Milagros, piso de la bondad Por donde voy a vivir Ah, disminución, cimiento de la bondad T toner d'erealiza Ciento número 4 Y ya lo vemos Y ya hewan T Ergebnis y ya T twists coincide Ciento número 4 Tengohelm